Resident Evil Revelations Vamos a Jill y Parker. Dirigíos al Mediterráneo. ¿Dónde? Ese desgraciado se ha llevado todas mis armas. ¿Puedes contactar con la central? No, creo que las comunicaciones están cortadas. Mierda, estamos atrapados. Jill. ¿Quién diablo eres tú? ¿Quién diablo eres tú? ¿Todavía te duele, KDT? No. Aún puedo pelear. Ese es el espíritu. Se... se acabó. La ciudad está perdida. Sus esfuerzos son encomiables. Era una llamada de atención necesaria desde hace tiempo. Buen trabajo. Jessica, Parker, atención. Se han infiltrado en la instalación. Cerramos el chiringuito. Preparaos para volver a casa. Dividíos y dirigíos al helipuerto de la azotea. Es una orden. Cubriré el pasillo con Jessica. Cádete. Asegúrate de que llegan al helipuerto. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bien. Parker, aquí han empezado la evacuación. ¿Crees que es el fin? No si nos cargamos antes a esos malnacidos. Aquí viene. ¡Fuego! Pero que los dos solos no lo romperemos. Si queremos salir de aquí, lo haremos. Y después, vamos al helicóptero. ¿Cuántos hay? ¿Los ha hecho todos dentro? No podemos contenerlos. Los amparo al mundo. Los cobran. Todos asociarán a dentro con el terrorismo. Creo que eso sí me puede. No podemos. No podemos. Problema solucional Bien, hay que subir hasta el helicóptero Ese elevador debería funcionar Por aquí Bien, hay que subir hasta el helico Bien, hay que subir hasta el helico Bien, hay que subir hasta el helico Pero me debes una cena Y voy a pedir langosta ¿Pero qué? Se ha estropeado Y era el último elevador que funcionaba La verdad, no sé yo No sé, no sé yo No sé yo No sé yo ¡Suscríbete! 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 Sí, estoy de acuerdo. Creo que pertenecer a la FBC distorsiona la moral. ¡Suscríbete! 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 El elevador está en la sexta planta. ¡Rápido! ¡Suscríbete! 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 Dios, pensé que iba a volverse a parar Sí, ya está Pero ha sido una locura Es increíble que Morgan vaya a freír la ciudad con el satélite de energía solar Raccoon City de nuevo Sí, borrado de la faz de la Tierra Mañana, Terragrigia no será más que un nombre en el libro de historia Hemos hecho lo que hemos podido, ¿verdad? Eso espero Bien, pero no olvides que me debes una cena con la cosa ¿Cuándo he faltado yo a mi palabra? Daos prisa, tenemos que irnos Vale, las damos primero ¡Suscríbete! Se está produciendo una reacción en cadena Eh, mirad la ciudad Hay que ver cómo aquí ya ¡Gracias! Y la ciudad de Terragrigia dejó de existir No hemos podido hacer nada Raimond, eres tú, ¿verdad? La PSAA, aunque un poco tarde ¿Qué hace aquí la FBC? ¡Sosponde, Raimond! No tengo que responderte a nada Tú no tienes autoridad en esto No hay tiempo para peleas Oye, no te molestes Si no sabéis qué hacéis aquí, ni contra quién lucháis Raimond, no des un paso más Nada va a cambiar A menos que te ensucies las manos Con que la FBC también está en este barco ¿Qué está pasando? No disponemos de información Tenemos que registrar este barco para encontrar respuestas No es que la idea me emocione No me emocione Fin No me emocione ¡Suscríbete! 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 Debería haber una sala de comunicaciones de emergencia, si atravesamos el hall. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Esto es un crucero y lo demás lo volverías ¿Dónde está esta sala de comunicaciones de emergencia? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cubierta de paseo está junto al hall. Vamos. Deberíamos poder encontrar la llave que necesitamos. ¡Suscríbete al canal! Parece que hemos encontrado la cubierta de paseo. ¡Suscríbete al canal! 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 Me iré Me iré Me iré Me iré Me iré Me iré Aquí hay algunos xenóvias ¡Yo de Argentina! ¡¿Qué?! ¡Cuidado! Parece que es fuerte que va a temar ¡Una radio! ¡Una radio! ¡Oh no! Creo que eso era antes el oficial de comunicaciones ¿¡Qué pasa si la gente le dice! ¡Oye de Argentina! ¡Ah sabe qué! ¡Ah! 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 Oh no! ¡Suscríbete! 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 ¿Es la llave de la sala de comunicaciones de emergencia? Sí. Vámonos de este agujero. ¡Suscríbete! 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 Espero que el equipo de esa sala funcione. No seas gafe, Jill. Tus miedos tienden a convertirse en realidad. ¡Suscríbete! Raim! Parece que llegamos tarde. De que estás hablando? Ja. ¡Ja! ¡Ja! Las figuras ignorantes que aún no sabéis de nosotros. Eh, vosotros. Mira. ¿Tú quieres que renueve el amargo dolor que tiene nada en el corazón? Nuestro amiguito enmascarado. Mas si mis palabras han de ser la simiente que de frutos de infamia a este traidor te muerto, a la par podrás comprobar que yo lo diablo. Ignoro yo quién eres y en qué forma has llegado hasta aquí. El mundo está en nuestras manos. Este es el virus de Avis y podemos infectar una quinta parte del agua del planeta. Transforma pececitos en tiburones. Calla. Incluso un niño sabría qué va a suceder ahora. Somos Veltro, los vengadores de las profundidades de Luciano. Así que este es nuestro hombre. Sabía que era de Veltro. Abandonad toda esperanza a vosotros que entráis aquí. ¿Abandonad toda esperanza? Creo que eso es de Dante. Envíe un equipo al aeropuerto Balcóin en Mac y busque algo relacionado con este barco. Sí, recibido. Enviaré a Quint y a Key. ¿Qué? Vosotros dos, ponéos en marcha. Yo, yo detesto la nieve. Y la nieve te detesta a ti. Encontrad todo lo que podáis sobre Veltro. No veo nada. Y yo que pensaba que el Mediterráneo era como un lago grande. Ten paciencia. Buscar un barco en el mar es como buscar una aguja en un pájaro. No me digas. Pero eso no resuelve el problema. Eh, ¿estás escuchando lo que digo? Te encontraremos, Jill. Te lo prometo.